¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Unravel 2. Si recuerdan, en el capítulo anterior habíamos completado el segundo nivel del juego, el escondite ese que era parecido como un hospital, y además sorteamos nuevos obstáculos como esos, esas como, ese humo negro que nos mataba. Y, como decía, ya tenemos completado el segundo nivel, entonces creo que podemos subir. Tengo que descubrir cómo subir. Ahí. Excelente. Ven acá, pequeño Yarny. Claro, tenemos este tercer nivel que sería, capítulo 3, Merienda. Y tenemos nuevos cuadritos para mirar. Acá, acá. Estos que están acá, obviamente están bloqueados, pero obviamente vamos a irlos desbloqueando a medida que avancemos. Así que, vamos a darle rapidito. Al tercer nivel, Merienda. Vamos allá. Capítulo 3, Merienda. En el que lo correcto está mal y nos negamos a aceptarlo. Vamos allá. Vamos allá. Vamos amigo, no seas tímido Es muy lindo el juego Es muy lindo el juego Vamos lucecita, guíanos ¿Por acá habrá algún coleccionable? No Vamos luz, guíame Bueno, ahí está la pareja de niños Que veíamos que se escapaban Ahí hay algo para poner el lazo Llevo un par de días sin jugar, así que No recuerdo mucho los controles ¿Se podrá mover esto? No, al parecer no Ahora acá No, no puedo subir Ahora, ahí Perfecto, las plantitas Ahora tú Desciende Casi, casi El juego es precioso Por donde se le vea Creo que lo voy a decir toda la serie No, porque no yo Ahí llegué Eso es tú Ah, cambiamos, sí, cierto Ahí, ahí, ahí Con cuidadito Perfecto Abajo Ah, claro, era por arriba Era por arriba Sí, 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 sí Acá Acá Suéltate Arriba Arriba Suéltate Bien A ver, vamos a ver acá abajo primero No hay nada No hay nada No hay nadita aquí Arriba Uh, me falló Ahí Excelente Y Tú Ahora Uh, me excedí Bien Entonces tú Bien ahí Uh, salta Bien Bueno, le toca al Yarni azul jugar Bien, tenemos un camioncito con un globo Y se puede subir Eh, a ver Toca Es genial, es muy genial Se puede saltar desde acá Sí Sube Bien Bien ¿Quién los sigue? Ahí viene la maldad El humo negro Uh ¿Qué salió ahí? Ah, una rana Corre No Sálvate Ah Corre Corre, corre, corre Corre Me escapé Ahí hay para poner nudo Ahí hay un coleccionable Ah No, 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 no Ya, ahí Ahí no llegan Eh Veré rápidamente si puedo tomarlo No, 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 no No, no llego Y acá Sí Ahí sí Bien Bien, bien, bien Así no tengo que devolverme Y Y la vida de Yarni Corre peligro Eso es un Un pinchudo Un pinchudo Vamos Oh, hay arañas Fuera O sea Ellos que son malos Ven la luz Ah Ven acá Ah, y ahí está A la derecha Está lleno de De maldad Por así decirlo Tú vas a ir arriba Y tú Vas a ir acá Ahí Alcanzaré a subir No No, no alcanzo a subir ahí A ver Y si toco eso Ah Pues no pasa nada A ver ¿Cómo podemos Hacer que Los dos Yarni Lleguen? A ver Tiene que haber Una forma Uy Casi llego Y balanceándome No No lo dudo No Hay que subir acá Sí o sí Y si me tiro desde acá También se Se queda al medio A ver Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Para empujar Algo para tirarle El lazo No Es que si me bajo Puedo subir con este Bueno No puedo Tengo que Darle ahí Soltar este Claro O es uno O es otro A ver A ver Las pistas Tienes que encontrar La forma De que un personaje Baje de un fragmento De chispa Y vuelva a subir Sin el barril Tienes que enrollar La lana alrededor De algo Para poder Volver a subir No sé Es una idea Es una idea Es una idea Y acá Ah Claro Claro Bueno Costó un poquitito Pero Con las pistas Lo salvamos Claro Pudimos ayudar A los niños Y escapan Sí Vamos Y así Nosotros También tenemos La vía Para poder Seguir avanzando Vamos Me gusta mucho Que hagan planos Cercanos De Yarni Porque se ve Muy lindo Acá es Nudo Nudo Y arriba Bien Pulsa derecha Para activar La cámara lenta Si la usas Si completas El nivel Marcando Un tiempo O sin morir El resultado No contará Ah Como Uh Hay maldad Hay maldad Hay que pasar rápido Corre 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 Ok Uf Casi Casi No Ay ¿Cómo se supone Que llego? Ah Ya Pero ya sé Cómo Cómo se hace Avanza rápido Evita la maldad Pero si No la toqué O sea Estaba oscura No estaba Brillando Para que me mate Ok Sube 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 Que no te toques Vamos a hacer Un par de intentos Si no Simplemente Lo dejamos Uh Casi Casi Ah Falta como Un poquito Más Como un cachito Ahí será Uh Casi 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 No No Acá Por ahí No Tiene que ser Ahí Es que si aprieto El análogo izquierdo Hacia arriba Recoge la lana Devuélvete Sombra Por favor Oh Ya La última El último intento Si no Seguimos ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, no, no No te quemes ¿Es en serio Que se podía hacer así? Bueno No Juraba que había Alcanzado a pasar ya Pero tenemos el coleccionable Y podemos irnos rápidamente Corre, corre, corre Acá Larguemos Hay que subir ahí Acá Bien Arriba Hay unos Alces al fondo Vamos a estirar Un poquitito más La lana Para agarrar El coleccionable Que está ahí Justo arribita En serio No puedo llevar Ahora Bien No, no, no Hay que balancearse Ahora Bien Ahora sí Sube No, no, no Hay maldad Corre, corre Arranca Yarni Bien Esa la sorteamos Muy bien No No, no, no Corre, corre Uy Uy Me quemo Tenía que empujar No saltar Ahora sí Eso Empuja Corre Corre Hay que empujar El palito Baja Hay una araña Ahí abajo Dando vueltas Arranca Pero A ver Ah Que no puedo subir Bien Hay que mover El palito Viene la maldad Corre, corre, corre Sube Pero Ah Palito acá Ah, que se devuelve Y tú Que viene Ahí se devolvió Ahí No A ver, a ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos No No, ahí Ahí no Llego Bien Yarny Bien Esquiva, esquiva Y acá llega No, no llega Entonces hay que Moverse rápido Aguantar el palito Y subir lo más rápido Que vamos Ahora Corre Suelta Suelta Sube Suelta Suelta Ahí Perfecto Y tú Acá Acá Todo aquí No Que me pilla Bien Bien, bien, bien Uh Estuvo Complicado Pero Ya salió Uh, murciélagos Bien, la luz Vale La curva de dificultad Está subiendo Muy de a poquitito Me gusta eso Uh, los encontramos Ah Ah Corre No, no, no Me pica Corre, 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 corre Me va a picar, me va a picar No, no, no Arranca 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 Oh Era por arriba, ¿cierto? Me pareció ver un ganchito Era por ahí ¿Qué hay que hacer? Ah, ya sé No 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 voy a ser tuyo No, 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 no No A ver Sube, sube Oh 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 Pero, ¿cómo dejo abierto? Para Para poder pasar A ver Arriba Tú ahí Vamos a dejar Lo vamos a dejar bien arriba Tú ahí Ok Claro Si empujo esto Me devuelvo Ahora me está mirando al azul Y podemos pasar Bien, bien, bien Ya, perfecto Adiós Es un pavo, ¿cierto? Ojalá no nos siga Lo hayamos despistado Ahí viene Corre Sube, sube Sube, sube Bien No Tiene que balancearme Tiene que balancearme Ahora sí, corre Balanceate Aquí igual En este también Uh, 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 uh No Vamos, vamos, vamos Bien Sube Sube Bien Ahora Ahora tú te sueltas Te balanceas Bien Ahora cambiamos Excelente Ahora sí, ahora sí, ahora sí No Uh, que me caigo No No Ah Es difícil Es difícil darle al tronquito Más encima me estaba fijando Las animaciones que había atrás A ver, me voy a quedar ahí para mirarlo Los niños escapando Obviamente Este se va a romper, cierto Corre Corre No Uh Uh Tuve miedo Ah Adentro Me haciéndole un gesto Mientras lo despistamos Ven acá, azulito Arriba Entonces tú acá Vamos a dejar bien arriba Y tú te vas Ahora Vamos a dejar un poquitito Bien Arranca Oye, pero este tipo no se rinde Oh Hay un coleccionable ahí Arranca Arranca Oh Oye, qué buena mecánica del pavo Muy buena, muy buena Me gustó mucho Volvemos al faro Completamos el nivel ya Oye, qué buena Me gustó mucho, mucho, mucho Nuestro verdugo en este nivel Me acuerdo que en el primero Había una 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 rata Una rata que nos persiguió Y teníamos que hacer el barquito Con el Con un tronco Trofeo ganado No te conformes Muy buena Muy divertido Muy divertido Trofeo ganado Con decoración Bien Desbloqueamos tres cuadros Y El siguiente nivel Ah, el siguiente nivel está acá mismo Ok, ok Vamos a ver los cuadritos Ah, eh Lo completé Claro, tengo la medalla de bronce Por así decirlo Ok Y Ah, no Tengo cinco de seis coleccionables Falta uno Bueno No importa, no pasa nada Vamos a ver los cuadritos ¿Cuál es el primero? Ok Los cuervos llevándose a los pajaritos Eh Es un zorro, creo Durmiendo Y Ah, claro Los pajaritos de colores se van Se escapan ahí Camuflados Con una hojita Y el siguiente nivel sería Capítulo cuatro Chapuzón Bueno gente ¿Qué les parece si vamos dejando el episodio de hoy hasta acá? Espero les haya gustado el capítulo de hoy Recuerden abajo Dejar un comentario Si lo desean Darle un buen like Al video de ese que les gustó Siempre se agradece Recuerden también seguirme en mis redes sociales Que están por aquí En la descripción Y nos estamos viendo En un próximo episodio De Unravel 2 En compañía de Yarni En sus andanzas Saludos a todos Cuídense Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!